¿Qué tenemos? Señores, ustedes saben que el compromiso es mío con ustedes. Ustedes pidiendo y el bono y complaciéndolo. Ustedes me pidieron a Julio y aquí se lo tengo. De verdad que es un placer para mí. Manito, gracias por la entrevista, un placer. Olvídate de que es el capitán, de verdad yo soy entrevistador. Ahora volvamos a ir entrevistando. Olvídate de que es de mí, de que qué sé yo. ¿Qué es que? De verdad me habían pedido, óyeme, el hombre. Pero en esos tiempos tú tuviste que ir después del Pro Olímpico. Pero aquí estamos, gracias a Dios. De donde tú eres, de donde tú naciste, te criaste, para que la gente empiece a conocer. Yo nací en Roma de Cabrera, de la Jabón. Eso es casi en la frontera. Casi en la frontera, no, en la frontera. En la frontera. Sí, un pueblito ahí. Donde el Mayimera, para el Fulcán. Ya tú sabes. Señores, mi gente de Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, eso es lejos. Pero, en el país de nosotros hay talento. En el pueblo. Ya ustedes saben. ¿Cuántos hermanos ustedes son? Nosotros somos cuatro. Tengo una hermana mayor y dos hermanos chiquitos. Yo también tengo una hermana otra también. Ya tú sabes. Nosotros somos cinco por dos. ¿Y de dónde sale el amor a la pelota? ¿Por qué la más grande es? En verdad por mi papá. ¿Por tu papá o qué? Sí, mi papá él jugaba pelotas, pero nunca firmó. ¿A Martel? Ajá, él jugó a Martel. Todos esos torneos ahí. Él juega a su bola ahora. Él la saca todavía. ¿Sí? Tiene 150 y algo, pero la saca. Ah, no, pero no imagínate. Sí, te entero, te entero. Sí, fue por él. Siempre yo, mi papá, siempre me puso, me dio práctica y todo eso. Cuando estaba muy chiquito. Y siempre mi mamá también me apoyó mucho también en eso. ¿Y los hermanos chiquitos juegan? Yo tengo un hermanito que tiene seis años. Y él empezó a jugar. Dijo, ¿quiere ser como yo? Dijo yo, ojalá. Lo voy a ver. No, pues va a un buen ser. Sí, sí. Y él está grande, está grandecito así. Tú estás grande de tamaño, pero tú eres un niño. Literal. ¿Qué edad tú tienes? 20 años. 20 años. Señale. Se lo estoy diciendo. Nosotros estamos bendecidos por todos los lados. Allá hay comida y ya. Allá se da de todo. Y como se dice, muchísimo talento y ya todo. Pero como esto, las entrevistas de aquí, de este canal, son con un concepto. Empiezan desde que tú naciste hasta donde estamos ahora mismo. ¿Qué tú jugabas cuando pequeño? Digo cuando pequeño, en tu edad, en tu niñez. Bueno, yo jugaba en fila, en fila, en fila, yo quechaba también. No, 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 todavía no. Yo digo que tú jugabas, Truca, ¿no? Ah, ok, ok. No, no, yo jugaba en fila, yo jugaba en fila de Nintendo, jugaba en Vistillas, Potecitos, Tapitas. ¿Qué es lo que es Potecitos? Potecitos, son Potecitos así de los chiquitos, medicina, de los que aguantaba mucho. Ok. Con los chiquitos, así, con los vecinos míos. O sea, bateando. Bateando, sí, los Potecitos. Oh, como usaban Vistillas. Ajá. Con tapitas, jugaban, jugaban los tazos, trompos, con fuentes. Señores, para que, espérate, déjame hacer un par. Lo que están viendo de Nintendo y Vistillas no son dominicanos, tazos en las papitas y todo eso. No sé si en los otros países es. Entonces tú, venían una figurita con una tapita, con diferentes imágenes, muñequitos. Y tú le dabas y si lo volteabas, tú te ganabas. Esa era forma de competencia. Claro, sí. Ok. Comita, toda esa vaina. Ya la gente sabe todo eso. En los estudios, ¿cómo? Yo me gradué cuando yo tenía 16 años. Yo me gradué antes de firmar. Ay, mimi, gracias a Dios. Pues mi papá, mi mamá, siempre hicieron mucho énfasis de que yo jugara pelota, pero también que sea un muchacho educado, ¿tú me entiendes? Y gracias a eso, al apoyo de ellos y de mi profesor también, yo pude graduar. Los niños jóvenes, los muchachos que vienen, que quieren ser Julio Ramírez, Álvaro Pujol, Julio Rodríguez, pero ya ustedes saben, estudien primero porque al final ustedes no saben si esto es lo que Dios tiene para ustedes. Ustedes quieren, trabajan para eso, pero al final Dios tiene la última palabra. Tú muestras una madurez que de verdad me sorprende. Yo quiero saber, ¿a quién salió esa madurez? Ya tú me dijiste que los dos, ambos, querían que tú estudiara, pero real, tú no te vas a calentar. ¿Cómo se llaman tu papá y tu mamá? Mi mamá se llama Yasmín y mi papá Julio, como yo. Tú no te vas a calentar con ninguno de los dos porque tú estás hablando de la verdad. Esa madurez, ¿de quién sale el odio? Yo tengo una personalidad mucho con mi papá. Sí, a él y yo le parecemos mucho la personalidad. Hasta mi mamá lo dice también, entonces. Pero tú siempre la has tenido, o sea, desde que esa madurez, como se te ve, como tú fluyes jugando y todo eso. Sí, gracias a Dios sí, porque, ¿cómo te digo? Desde muy chiquito, siempre mi papá me dijeron una cosa como era. Mi papá, tanto como mi mamá, siempre me mantuvieron una cosa clara. Entonces, gracias a eso, ¿tú me entiendes? Tu papá, tu consejo y ayudándote siempre como a tener tu cabeza en un buen lugar, ¿tú me entiendes? Entonces, gracias a eso, yo he podido mantener esa mentalidad siempre, de esa manera. Tú te la vas a tener que jugar ahora. ¿Con qué? Oh. El apoyador de los dos. ¿Quién es real? Mi papá, ¿verdad? ¿Tu papá? Sí, mi mamá no cogía esa, ¿no? Mi papá era un chima flojo, pero mami, mira. Ella sabe, yo no voy a decir nada, porque ella sabe. No, no, ella sabe. Ella sabe, oye. Mami, oye, no cogía esa. Papá era un chima suave, pero papá tampoco era un maí, ¿tú me entiendes? No, pero normal, normalmente, es la doña que siempre está... No, mami, mami no cogía esa, ¿no? ¿Te dían pela? Pues no me voy a decir, porque yo no sé, yo quiero que la gente te conozca. Bueno, mami, mami, en los comentarios, mami va a salir, sí. Vamos a poner a mami, que ella responda a esa pregunta. Ah, bueno, ya tiene el compromiso. Mami, mami va a responder a esa pregunta. Uf, porque a mí me di en mi pela también. Me salió. Ya entrando a lo del... A lo del baseball, pero son por... Pero algo que yo quiero decir. Las pelas son por pequeñeces, porque... Como tú te comportas, no creo que eran cosas de que fuera de lo común, lo que pasa es que los viejos de uno no cogen eso. Cuando ya es ahí, cuando es bebé. Y ya, y nada, no se acabó, ya no hay seis, ya. Mira, ¿a qué edad tú empezaste a jugar? Desde que yo tengo memoria, yo estoy jugando. Yo te puedo decir que yo fui a una liguita como a los seis años. Pero yo siempre estaba jugando con mi papá en el patio. Yo tengo una memoria de eso. Que él siempre me pinchaba. Una pelota de tenis me recuerdo yo, como ahora mismo. Pero a una liguita, sí, yo fui a los seis años. ¿Quién... ¿Quién era tú? ¿O quién es? Tú, aparte del viejo tú, yo me imagino. Pero tu modelo a seguir ya a nivel de béisbol, cuando tú empiezas a entrar en razón. Bueno, hay muchos días, pues imagínate. Todos esos productores dominicanos que estaban... Cuando yo estaba subiendo, por ejemplo, a Le Rodríguez, a Le Rodríguez, a Le Rodríguez, a Le Rodríguez... Sí, déjame ver. Hasta Ichiro. Yo me recuerdo, cuando yo jugaba a PlayStation 4, yo era con Ichiro. Tú entiendes, tú me bastes ahí. Tú sabes, tú sos Diger, Dere Gire. Y todavía tú estás de la Liga Dominicana, pues eso fue la primera pelota que yo conocí. Yo no sabía de qué grandes ligas, nada. Yo sabía de las Ligas Dominicanas de invierno. Tú me entiendes, yo crecí mirando todo eso. Y de verdad que yo tuve muchos, muchos modelos a seguir, muchos modelos a seguir. Y tú tuviste la oportunidad de conocer a Ichiro. Sí, claro. Sí. Claro, oye, Ichiro. De verdad, mira, que ese es una persona que yo no pensaba que era así. Tú entiendes. Porque él siempre relaja mucho y habla español y toda la base. Tú me entiendes. A mí la primera vez que yo lo conocí me he tenido un que lo que di. Yo fui en Chiro. ¿Y este? ¿Tú me entiendes? Creo que yo... Pero fluido, o sea... Te estoy diciendo. Y él sabe muchas palabras, así, muchas palabritas. Entonces, en verdad, es una tremenda persona. Yo lo conocí como en el 2019. Yo lo conocí por primera vez. Pero nunca di que tuvimos una conversación así. En el 2020 lo conocí un poquito más. Pero ya en este print-3, él y yo aparábamos en práctica. Aparábamos todos los días, tirábamos juntos. Y ese me dio muchos consejos. Y este año fue que pudimos como formar una buena relación. ¿Y qué tú aprendiste de él en lo que? Claro que no fue jugando. Es más, hubiese sido más fácil. Tú verlo jugando y que él está ahí en el día a día. Pero ahora ya él como... La función de él que él tiene como especial assistant ahí en el equipo. Yo lo que te voy a decir. Yo aprendí... Yo... Porque como él está, con las condiciones físicas que él está ahora mismo. Él... Yo no tengo que verlo jugando para eso. Que es como la dedicación que se requiere. La disciplina. La disciplina, todo eso. Para tú, en verdad, ser una de las super estrellas de este juego. Porque tú lo ves ahora. Un hombre tiene como cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Y ese tiene un brazo saludable. Tú lo ves corriendo para todos lados. Tú me tienes que todavía mantenerlo. Yo me imagino, si eso es lo que está haciendo ahora. Yo me imagino cuando él estaba en su tiempo. Tú me entiendes. Y eso es increíble la manera que él se puede mantener. Entonces, si en verdad tú quieres ser un sobresalí, ser uno de los mejores en este deporte, tú tienes que poner mucho empeño, mucha disciplina, mucho esfuerzo. Tú me entiendes. Lo que tú quieres. Y eso es lo que él me enseña. Pues la manera que él hace las cosas a esa edad. Tú me entiendes. Estaba ahí, cuando yo era como por ciento cincuenta, ciento ochenta por ahí. Y yo, yo, coño, pero estoy un poquito forchado. Sí, porque era los primeros días. O sea, los primeros días tú estás como, oye, ¿y él para allá? Y yo, coño, eche para adelante. Ya no es para los últimos. Ya sí, pero al principio, oye, muchacho, me llevaba rápido. Wow. Cuarenta y cinco años, ya tú sabes. Mira, y volviendo atrás, ¿a qué edad tú sentiste que tenías chance ya de filmar, de ser pelotero? Como cuando yo tenía como catorce años. Ok. Porque ese fue ahí cuando yo salí, ese trallado y todo eso. Yo también me llamé Cabrera antes de eso. Entonces, ya ahí yo voy a Santiago con Kiko Peña, no sé si tú lo conoces. ¿A quién? Kiko Peña. No. Bueno, él fue quien me firmó Kiko Peña y en la Academia de Machero Bermuda. Yo también, entonces, ahí fue que yo me di cuenta, que yo empecé a convertir con otra gente, con diferentes años, viendo los dos mil quince, los dos mil dieciséis, ahí que lo estaban firmando. Digo yo, oh, pero si ellos lo están firmando, yo creo que yo tengo lo necesario también, ¿tú me entiendes? Porque así, así que tú te das cuenta, tú comparando a la gente alrededor tuya, lo que están firmando, yo, oh, pero si él firmó, yo creo que yo puedo firmar. O sea, una comparación para que la gente no crea, una comparación sana. O sea, no, claro, sin ninguna malicia, ok, pero si él puede, yo también puedo, ¿tú me entiendes? Entonces, yo creo que como a esa edad, como a los catorce años, fue que yo me di cuenta que yo podía. O sea, tú me dices que lo que cambió fue, ya empecé a ver, lo traigado. Claro, lo traigado, ok. Porque yo, tú me entiendes, yo vivo en la mega obrera, eso era el tirado, pues ya, yo hice para el traigado antes de ir para Santiago, pero no era lo mismo, yo no sabía como era la competencia, ¿tú me entiendes? Yo todavía no tenía la experiencia así de, ok, ya tengo un traigado, o todo, tantas experiencias, ¿tú me entiendes? Yo nada más, yo veo, ahora veo a Víctor Pelotero, del área, de Mentón, pues ya cuando yo veo a Santiago, ahí, que yo empecé a hacer traigado con más peloteros, que veo cuando firma alguno en 2015, yo hice traigado también, y digo, ok, pero si él pudo, si él pudo firmar, yo creo que yo también, de aquí a dos años, yo voy a tener muchas chances de firmar también. Tú, tú, no importa, si tú me dices no, no, eso no importa, tú has tenido oportunidad de verla, tú viste alguno de los likes míos que yo hacía en la cuarentena, ¿verdad? No, no, no. Ok, ok, tú sabes que, mira, la gente sabe, ahora mismo la gente está riendo, ellos saben, eso es, uff, te he escuchado de Olio cuando dice, uff, que es pregunta, es de aquí que viene, cuando yo hacía una pregunta nivel, yo daba una vuelta, en el sillón donde yo hacía la entrevista, ya di la vuelta, pero igual a otra cuando te la hagan, tú querías firmar, por tú ser pelotero, o para tú ayudar a tu familia, uff, que pregunta. En verdad, soy sincero, para yo ayudar a mi familia, de verdad, real, 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 que eso es lo que más me ha motivado a mí, también yo quería ser pelotero, tú tenías ese amor, claro, el amor de las pelotas, pero en verdad, en verdad, es la razón mía, poner mi familia bien, de verdad, eso era lo que me motivaba, eso era mi gasolina, eso era... Y lo que sigue, porque todavía está tan... Claro, tú me entiendes, claro, eso es lo que me sigue motivando todavía, y yo sé, Juan, para el hecho de yo llegar a la Grander League, yo sé que mi familia va a estar mejor, tú me entiendes, entonces, eso es lo que me motiva. Tú firmaste a los 16, 16 y medio, ¿verdad? 16, sí, 16 y medio. ¿Cuánto fue tu bono? No se puede decir, porque yo lo pregunto aquí, la gente, tú vas a ver por qué yo lo... Ah, ok, como yo a 750. Uff, ahora viene. Cuando lo vengo tan maludo, es fácil decir, mira, tan maludo, vamos a tumbarlo. Claro. Después de, de ese millón 700, oye, ese es el mío, oye, este es lo más cabrón, y la que sí, ok. Pero antes de, como quiera, hay personas de mal corazón. Claro. Y siempre andan tirando la mala. Te pasó a ti que dices, usted no va a nada. Y si te pasó, como mentalmente, o sea, que tú dijiste, no, yo no le voy a hacer caso a eso. Yo, humilde, así, tranquilo, aquí abajo como yo, digo, no, ya, humildemente, no. No, di que para demostrarle a ellos, no, yo soy bueno, yo voy a seguir en esto. Claro. No, eso de verdad me pasó pila de veces. Pila de veces. Dicen, decían gente, no, que ese tigre no cuesta nada, que ese tigre, eh, lo que es el sapo negol, lo que ese tigre no va a tener chance cuando lo firme. Sí, pero son, 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 son nutricionistas y todo. Oye, hay una, hay una cosa que a mí nunca se me ha olvidado, nunca se me ha olvidado, nunca, nunca. Oye, una mujer, luego, yo estaba con un, con un parita mío, que, estaba en un centro de internet, eh, un parita mío y yo, que cuando eso, le dices, salíamos pila. Que yo lo que acierto es esto, yo lo que lo vas a ver. Y yo sé, güey, no se lo mandamos, que lo vea. Oye, entonces, yo estoy ahí, mané, como ella, tú sabes, cuando yo estaba, yo tenía como 12 años, que sé yo, 12, 13 años, que ahí, yo, o sea, yo, 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 un buen pelotterito, tú me tienes que, yo solo salir en el grupito. Y, ah, pero que eso, no, nadie sabía nada, tú entiendes, o sea, que la gente del pueblo casi no sabía nada de pelote, sí. Y entonces, llegué a un, llegué a un hombre primero, me dice, no, que ese, él se va a hacer bueno, que este colote, eh, en, en pelota, que va a firmar cuando yo llegue ese tiempo. Entonces, a la mujer le viene atrás, le dije, mira, míralo a ese ahora, que, que, que ese, en un par de años, tú lo vas a firmar, y tú que el otro. Y me dice, a la, dijo a la mujer, ese, yo no creo que va a, yo, quizá yo había salido del play. Yo estaba, morir, tú ya, cuando tú saliste del play, prieto, te abaratao, ya tú sabes. Oye, muchachos, entonces, dice ella, dice, ¿qué es? Eso, yo, lo que yo le veo es, prieto, feo, y ahora, uh, así me invito, me lo digo, así me invito. Pasan, eso fue yo, yo tenía como 12 o 13 años, pasan como tres años, llegué a la fecha de la firma. Y yo, la mujer, la mujer, no me dijo nada después de eso, que siempre hay historia, ¿tú me entiendes? Ya tú estabas blanco, ya no estabas blanco y estabas bonito. Entonces digo yo, ¿tú me entiendes? Cosas así. Eso pasó, yo tengo 20 años, eso pasó hace como 7, 8 años y todavía yo lo tengo ahí, ¿tú me entiendes? Y para la gente que están viendo esto, les voy a decir algo, ustedes nunca saben lo giro que da la vida, ¿tú me entiendes? Que como esa mujer me dio a mí en ese tiempo, yo estoy ahora, gracias a Dios, ¿tú me entiendes? Tú nunca sabes lo que Dios tiene para ti, ¿tú me entiendes? Lo que Dios tiene para esas personas que tú quizás le haces un mal comentario, ¿tú me entiendes? Que hay algunas veces que alguien me dice y me pregunta un niño, ¿qué te lo va a decir? Tú otra vez, tú no sabes. Y la gente a veces no tiene consideración que eso mentalmente trabaja. Claro. Trabaja en persona adulta, imagínate en niños que todavía no han llegado a la madurez suficiente para saber qué es bueno y qué es malo. Claro mani, entonces yo desde ese tiempo, yo lo que digo, ok, y tal, yo me puse para mí, me puse para mí. Y mira ahora ya se quedó, vamos a un camino, vamos subiendo y con la bendición de Dios, es para allá que vamos. Oye esto, ¿qué fue lo primero que te pasó por la mente cuando tú te pusiste la chaqueta como profesional? Imagínate, se sintió diferente, de verdad, cuando yo me la puse por primera vez, yo dije wow. Wow. Yo lo hice, cuando estaba poniendo mi nombre ahí, digo, bueno, ahora sí, a coger los lejos. Estamos aquí, eh. Oye, yo me río todos los días, pero como ese día yo nunca me reí yo todavía. Tienes que ríe más que yo, así como ustedes lo ven, wow. Se ríe de verdad que... Para que tú veas lo que. Yo he visto la manera con la cual tú te manejas con el inglés, pero yo quiero saber, tú no jugaste verano o verdad que no? Sí, yo jugué verano. ¿Cómo sí? O verdad, con César. Con la luchada, mi hermano. Pero qué fue lo primero, o sea, qué fue lo más difícil cuando tú llegaste a Estados Unidos? Es adaptarse, loco. ¿A qué? Al idioma, a la comida. Al idioma, a la cultura, a la comida, tú me entiendes, tú no vas a encontrar un arroz con choricana. Y de la doña. Tú me entiendes. Entonces ya tú, viniendo de acostumbrado, tu vida entera en una cultura, tú me entiendes. Después tú ir para otras culturas diferentes, tú me entiendes. Eso... Eso fue lo más difícil para mí, acostumbrarme. En el inglés, cuando yo vine para Estados Unidos, yo me manejaba con lo básico. Un poquito. Lo básico, nada más. Yo era de que uno... Yo te entendía, pero... Hablaba el paso. Hablaba... Hablaba el paso. Y yo para responder era un poquito difícil. Tenía un vocabulario limitado, siendo honesto. Pero eso fue lo más difícil, como ajustarme a todo, cómo funcionaba todo y todo eso. Y para los muchachos jóvenes, para que aprendan, ¿cómo tú aprendiste? ¿Qué tú hiciste? O sea, ¿qué tú te dijiste? Yo tengo que aprender. ¿Por qué? Claro, obviamente por el tema de comunicarte, pero... O sea, ¿cuál fue la importancia para ti de aprender que tú hiciste? Yo tengo que aprender por esto. ¿Y cómo tú aprendiste? Bueno, yo... En verdad, lo que yo dije fue... Yo quiero ser una persona independiente. Yo no tengo que depender de nadie. Entonces... Si tú tienes un país que lo que se habla es inglés, la mayoría de veces, mayormente, ¿tú me entiendes? Tú tienes que aprender. Si tú tienes un ejemplo... Si tú quieres ser, por ejemplo, uno de los mejores en todo lo que tenga que ver en el deporte. Tú sabes que nosotros necesitamos el inglés mucho. Sí. Por ejemplo, que entrevistas, que un anuncio, que... Cualquier... ¿Tú me entiendes? Eso te ayuda mucho. Entonces, mi papá y mi mamá siempre me dijeron eso. Que si tú vas a hacer eso, tú vas a tener que hacerlo bien. Entonces, tú vas a poner todo un pollo en tu inglés. Entonces, yo lo que mantuve es mi mente abierta. Porque tú sabes, hay mucha gente que se bloquean. Y dicen, no, pues yo no voy a aprender eso. O si le dicen una cosa y dice algo mal... ¿Tú me entiendes? Entonces, yo... Eso es lo de las mías. Yo no tenía vergüenza para eso. Y yo le decía a cualquier gente... Mira, yo no sé... Yo antes... Mira, yo no sé inglés bien. Que cualquier cosa que tú... Ayúdame. Ayúdame hace un momento. Yo le decía hace un momento. Mira, yo no sé inglés bien. Si tú ves una vaina que yo digo... Cualquier cosa, ayúdame. Déjame saber. ¿Tú me entiendes? Entonces, que eso... Eso es muchas de las barreras que tenemos nosotros. Que... Pues no saliendo de la zona de confort... De confort. Como decimos... Como dicen la gente. Nos quedamos ahí y no aprendemos. Entonces, tú sabes todas las cosas que se quedan en la mesa. Tú, pues no... Pones ese poquito... Ese poquito de fuerza en inglés. ¿Tú me entiendes? Eso es muchas de las cosas que yo, gracias a Dios, he podido lograr. Por solo el hecho de que yo aprendí inglés. ¿Tú me entiendes? Que es una cosa que... Te suma mucho como pelotero. De verdad. Si tú tienes un... Si tú eres un buen pelotero, te manejas bien. Y tú sabes inglés también. Eso... Eso es un plus. Eso es un plus, de verdad. No. No me escucha a mí. Yo en inglés sé. Se lo está diciendo él que... O sea, lo ha vivido en carne propia. Esto es para los muchachos jóvenes también que vienen subiendo. ¿Cómo se... ¿Cómo se maneja esa presión de ser propieto a esa edad? De que todos los ojos están encima. De que hay que... Hay que tener que batear. De que si falla un día ya todo el mundo se quiere devolverlo como que se acabó el mundo. ¿Cómo se maneja eso? Porque... O sea... Mucha firma. Para todo tú tienes que estar. A veces tú... Tú necesitas ese momento de... Conchole. Déjame. Ven tú. La foto. ¿Qué sé yo qué? ¿Qué? ¿Cómo se maneja eso? Bueno... Eso... Algunas veces se pone un poquito difícil. Por ejemplo. Tú vas a un estadio. Tú quieres jugar. Pero ahí vienen muchísima gente. Tú... Tú tienes que tratarlo con su respeto. ¿Tú me entiendes? Porque al final de la jornada... Tú eres esa persona que yo vine a la vez. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. Tú tienes que tratarlo con su respeto. Pero a la misma vez también. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Esa es la manera que yo lo manejo. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Le agradezco a los fanáticos que van al play. Tú me entiendes. Pero tú sabes que tú no puedes atender a todo el mundo. Claro. Entonces... Yo... Todo el tiempo... Que yo tenga... Porque hablar con un fanático. O así. O firmarle a algún fanático. Con un niño. Aquí que viene. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Yo le dedico a su tiempo. Pero no todo el mundo yo lo puedo abarcar. Porque al final de la jornada yo tengo que... Trabajar. Tengo que hacer mi trabajo. Tengo que hacer mi rutina. Tengo que meter mano. Tú me entiendes. Yo quisiera... El estadio entero. Hacer un coro para su cocinada. Sí. ¿Entiendes? Pero no se puede. Pero... Entonces yo me mantengo como... Ok. Le hago ese coro. Pero también... Tengo que trabajar. Entiendes. Entiendes. Si yo no meto mano. Usted no va a venir a verme. Claro. No me voy a poder ver. Entonces yo quiero que ustedes vengan a verme. Así es. ¿Qué es lo más jocoso que te ha pasado en Liga Menor? A ti. ¿Cómo así jocoso? Jocoso. O sea... Divertido. Algo... Que te caíste una vez hasta de un fly. Que te des una guagua. Que... Adiós, man. Ninguno va a verlo con la fuente. Y yo dejé la chaqueta con todo loco. O sea... Se fueron a la ruta y tú... Eso fueron a la ruta y yo dejé la chaqueta. La chaqueta. La única chaqueta que yo no usaba yo la dejé. ¿Y qué? ¿Y qué diciendo? ¿Tuviste que jugar con otro número? No. Yo tuve que jugar con otro número. Wow. Eso también... Adiós, esto loco. También. ¿Qué pasó? Wow. Pues se ve como reciente. Sí. Dame ese dato. Mani. Tú no sabes que... Yo me quedé hasta D. Junior. Tú sabes. Tú sabes que hasta D. Junior. Tengo esos flycitos cortos que se van. Y llega a 6. Downfly el center. Cortitico, loco. Cortitico. Estamos en el training. Estamos orando por una. Yo de un hip. Baja una. Estamos orando por una. Después me rompí la base. Estoy en tercera, ¿verdad? Downfly el cortitico, loco. Yo estoy en tercera. Fui la parucha y para atrás. Yo salí. Yo llegué a 6. Un huelladito. Pero cuando me delicé, loco. Los brazos se me... Estaba lloviendo. Y ese terreno pesado. Los brazos se me quedan así para atrás. Tú. Un huelladito heavy. Un huelladito, mani. Pero un fuguetazo duro que yo me dio. Yo estaba... Yo me aplasté y todo así, loco. Malo. Y todo el mundo. Yo me imagino por qué. Mani. Yo te dije, oye. Ese es el fuguetazo más duro que yo me daba en pelota. Guau. Y fuguetes. Ah, pues mira. Yo sabía que era reciente. Oye. Qué fuguetazo. Oye. ¿Cuál es el consejo que tú has recibido desde que firmaste a la fecha que tú entiendes que más te ha ayudado en tu carrera? Guau. Uff. Mani, está difícil, loco. Qué pregunta. No, porque uno le da mucho consejo y no recoge y... En verdad, en verdad, lo que me llegó de primero a la mente es que nunca me conforme. De verdad, que nunca me conforme. Tú me entiendes. Que si yo, por ejemplo, yo estoy en un nivel que nunca me conforme y quedarme ahí, porque lo mejor en este juego nunca se conforme. Que yo... Por eso que, por ejemplo, vamos a poner Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, todos esos tígeres están como en su propio nivel. Tú me entiendes. Que eso no digas que no, que es el 1, no. Esos tígeres están más para allá. Para allá. Entonces, esos tígeres nunca se conformen. Entonces, esa es mi... Esa es mi mente. Es como ser uno de los mejores pelota, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces, yo no me puedo conformar. Eso siempre es una cosa que se me ha quedado conmigo, que nunca conformarme. Y que por más bien que me estés yendo, siempre hay algo que tú puedes mejorar. Siempre hay un nivel que tú puedes... que estás más para adelante del que tú estás. Entonces, eso es lo que siempre se me ha quedado conmigo. Me voy a dar una vuelta. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por esa vuelta? ¿Por qué? Por las respuestas. Tomo. Uf. De liga de invierno, ¿qué tú aprendiste? ¿Qué fue lo que más te gustó? En verdad, es como todas las diferentes cosas que... Todos los diferentes pitches que tú ves. Todos los diferentes pasados de la gente. Por ejemplo, que uno jugó en México, que uno jugó en Colombia. En grandes ligas. Que uno jugó en grandes ligas. Que uno jugó en la campesina con fulano, ¿tú me entiendes? Entonces, la diversidad de talentos que hay en la liga de invierno. Y todos los diferentes retos que se presentan. Porque eso es una liga incómoda, ¿tú me entiendes? Ahí yo me di cuenta de lo que yo estaba haciendo mal, lo que yo estaba haciendo bien. ¿Tú me entiendes? Porque esa gente no estaba en esa... Estaba en una liga corta, hay que ganar. Claro, sobre todo. Entonces, a ellos sacarlo... Yo no sé cómo explicártelo, con verdad. De verdad, no sé cómo explicártelo. Es como más de la parte mental del juego. Sí. Como... Porque todos los veteranos... Yo estaba con Wilkins Cartillo. Claro. Una de la gente que más chirea. Pichero y vaina. Entonces, como buscar pichero. Cómo, por ejemplo, manejar las cuentas. La mentalidad. La mentalidad, ¿tú me entiendes? Entonces, yo escuché mucho. Yo hablé mucho con Wilkins. Me enseñó muchísimo. De verdad que... La parte mental del juego. Porque también talento... Tu talento puedes tener cualquiera, pero... La parte mental del juego. Esa es la más importante. Y yo digo que yo aprendí muchísimo a ir dominicano. Qué... Qué... Qué tanto ha... Ha ayudado esa parte. Demasiado, ¿verdad? Porque... Estoy diciendo, después yo salí de ahí dominicano. Yo... 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 Me tuve un tiempo con mi familia. Y después fui para Tampa. Con el geringón mío ahí. Y fue a eso. A trabajar todas esas cosas que yo... Me di cuenta que estaba mal en dominicano. Porque... Ellos no estaban diciendo, no, que te voy a tirar una recta. Porque el manager me dijo, ¿tú me entiendes? Ellos lo que... Si te tienen que tirar... Cinco heladas... Y si tú le... Y si... Y si te suben ese... Te van a tirar el sexto. Porque ellos saben que tú no vas a tirar eso. O si te van a tirar para afuera. Tú entiendes. Tú me entiendes. Que son gente que no comen tantos errores. Porque son veteranos. Claro. Y como la liga es para ganar. La liga es para ganar. Entonces... No hay dique que... No. Eh... Tú... Te hacemos A o te hacemos A. Entonces... Todas esas cosas... Sacaron... Las buenas y malas que yo estaba haciendo. Entonces... Eso me ayudó mucho. Ayudarme cuenta. Entonces... Poder alcanzar ese siguiente nivel. Uf... 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 El COVID... ¿Qué te ha enseñado a ti? Como... La pandemia. ¿Qué te ha enseñado como persona? Ay... Que no importa... No importa... Ricos... Pobres... Lo tanto social. No importa nada. Que cualquiera se pueda ir. Tú me entiendes. Que tenemos que aprovechar... Que tenemos que aprovechar... Por ejemplo... Nosotros en familia. Tenemos que aprovechar... Como... Apreciar a toda la gente que están... Alrededor de uno. Tú me entiendes. Porque... No importa lo que sea. Mira... Gente rica murieron. Gente pobre murieron. Entonces... Es triste. Tú me entiendes. Pero en realidad... No importa si tú eres rico o pobre... Tienes que tratar a todo el mundo igual. Y de apreciar cada momento... Que te va a pasar a ustedes alrededor de ti. Uf... El enfoque de tu carrera... Va dirigido a qué? O sea... Tú quieres ser grande liga... Para qué? En verdad... En verdad... Yo quiero ser... Grande liga... Para ganar en esa liga. Pero también... Tú haces dinero... Lo que sea... Pero... No todo el mundo tiene esa chance... De ganar. Todo el mundo entiende. Y como todavía... Ayudar a mi familia... Eso es lo primero. Eso es lo primero. Eso va a venir. Eso está allá. Eso no es contento. Pues yo quiero ganar en la liga. Y también... Ese es uno de los mejores en este juego. Eso es el enfoque en mí. Yo quiero... Esta es la pregunta... Que vamos a... Ya casi estamos terminando. Yo quiero que tú me digas... La importancia... Mira... Que de aquí yo viniste con tu... Con tu... Jack de... De República... Estamos aquí. Dominicana. ¿Cuál es la importancia... De... De tu estar aquí... Donde tú pudieras estar... En tu organización... De estar ayudando... Al equipo... De la República Dominicana... A buscar... Ese pase tan anhelado... A una Olimpiada. Tú lo dijiste... Yo soy... La República Dominicana... Es mi país... Mi bandera... Tú me entiendes... Entonces... Para tener la oportunidad de estar aquí... Representando ese hermoso país de nosotros... De verdad que... No hay otra cosa muy importante para mí... Porque... Imagínate... Imagínate nosotros... Que nosotros ganemos... Una medalla de oro... Para la República Dominicana... Tú me entiendes... Es una isla tan pequeña... Comparada con el mundo entero... Y que nosotros de ahí... Podemos lograr... Hacer... Lograr eso... Es una cosa que puede pasar... Una vez en la vida... Tú me entiendes... Porque como estaba hablando... Que no se sabe ni siquiera... Que el pelota... Béisbol va a estar... En los Juegos Olímpicos... Tú me entiendes... Entonces tener esta oportunidad aquí... Y poder representar la bandera... Y poder ganar... Tú me entiendes... Una medalla olímpica... Que no todo el mundo lo hace... Tú me entiendes... Entonces eso es algo... Que pasa una vez en la vida... Y yo quiero... Por ejemplo... Dar lo mejor de mí... Para poder brindar esa medalla de oro... A Dominicana... Así... Tiempo para salir... Entonces... Si ya tú... Aquí hay un trozo de tigres... Que tienen esa misma mentalidad... Todo el mundo... Vendo videos... Todo el mundo... Con la atmósfera que hay aquí... Con el ambiente... Entonces ahora nosotros... Simplemente... Ustedes saben que... Necesitamos el apoyo de ustedes... Y ya... Y ya... El apoyo de todos y de ustedes... Nosotros vamos a hacer... La de nosotros... Con Dios adelante... Óyeme... ¿Por qué tú crees que se te... Digo yo... Yo de loco viejo... Que se te hizo tan fácil... Porque en tu posición... Es difícil... Que le den permiso... A un pueblo de torneo como tú... Que le den permiso... A venir a un tipo de torneo... Así como él... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que a ti te den permiso... Que tú crees... Bueno... Que no sea de lo tuyo... Real también... Para que la gente sepa... Bueno... Yo... Al principio... Me dijeron... Ok... Mira... Estás en esta oportunidad... El equipo... Quisiera contar con tu... Con tu presencia... Y... Yo hablé con mucha gente... Yo dije... Oye... Yo quisiera jugar... Pero no sé lo que va a decir... Tú me entiendes... Porque como tú lo estás diciendo... Yo estaba medio... Entonces... Para que tú veas... Gracias a Dios... Ellos dijeron... Nosotros creemos... Que es una buena idea... Que Julio participe en este torneo... Porque... ¿Sabes qué? El nivel... Tú me entiendes... La presión... Que la televisión... Todo el mundo va a estar mirando eso... Tú me entiendes... Entonces... Eso es lo mismo que Grandes Ligas... Eso fue el punto de vista de ellos... Que es lo mismo que dicen Grandes Ligas... Que la presión... Todos los días... Que los fanáticos... Que las redes sociales... Que hay gente... Tú me entiendes... De todos lados mirándote... Todos los ojos... Todos los ojos están en ti... Eso te ayuda a crecer... Si tú lo asimilas... De la manera que... Tú me entiendes... Si tú no lo dejas... Como que... Que... Porque el play te coma... Si tú no dejas que el play te coma... Por los fanáticos... Y todo eso... Tú creces... Te ayuda a ser mejor pelotero... Porque tú estás jugando... En un ambiente... Diferente... Tú me entiendes... Que hay que ganar... Entonces tú... Vamos a poner... Ese juego que jugamos... Contra Puerto Rico... El primer juego... Que tú me entiendes... Todo el mundo... Con la tiradera... Y todo eso... Entonces eso te ayuda a crecer... Porque tú tienes que... Ganar... Tienes que manejar la situación... Para tú ganar... Y que es un juego... Con cosas que tú no puedes... Que hay ganado... Ganar... Entonces eso te ayuda... Eso de verdad te ayuda... A tú crecer como pelotero... Y entonces eso fue... Eso fue... Lo que yo vieron... En el torneo... Ok... Julio está jugando... Como a nivel... Que es un... No te voy a decir... Que es... Ganar la liga... Pero... A nivel de presión... A nivel de presión... Como ganar la liga... Ese es mi punto de vida... Yo no sé... Tú... Tuviste mucha experiencia... Sí porque... Ya tú lo dijiste... Es gana-gana... Y... Y todo el pelotero que está aquí... Tiene... No solamente en el equipo de nosotros... Sino en... En el torneo... Él tiene... Mucha experiencia... Y... Como es gana-gana... Eso le pone un poco de presión... A... Al torneo como tal... Hay poco... El margen de rol... Es bien poco... Hay que hacer la cosa... Claro... Es que no... Es que ya... Porque la gente... Mucha gente reconoce... Que... No solamente es ganar... O sea... Aquí hay... Una combinación... De que tú tienes que ganar... Pero también... Tú tienes que tratar de hacer... Mucha carrera... Y que no te da... Porque al final... Puede haber un triple empate... Y eso... Eso se da determinante... Claro... Ahora ya por... Para... Para terminar... Porque mañana ya... O sea... Hay mambo... Hay mambo... Que tú tienes que... Que decirle a Dios... Y por qué... Bueno... Yo creo que de verdad... Le doy gracias... Por todas las bendiciones... Que me ha dado... Por el simple hecho... Yo estás aquí... Ahora mismo... Hablando contigo... De verdad... Que es una bendición... Tú me entiendes... Por ejemplo... Vino Bonifacio... Un hombre que jugó... Grande Liga... Un bien conocido... En el país... Tú me entiendes... El mundo del pelote... Es un gran honor... Tú me entiendes... Entonces... Tenemos un equipo... Con Juan Francisco... Bautista... Bautista... Melqui... Todos esos días... Que están ahí... Tú me entiendes... Es un gran honor... De poder... Gracias a Dios... Es todo el talento... Que me ha dado... Tú me entiendes... Y todas las oportunidades... Que me siguen brindando... De verdad... Que eso... Y eso... Muchísimas cosas más... Por mi familia... Por la salud... Que le están dando a ellos... Todo eso... Uno tiene que ser agradecido... Y eso... Yo siempre le doy gracias... Amén... Señores... Yo lo voy a dejar aquí... Porque... Yo tengo que dejar... Que este muchacho... De cáncer... Porque... Tú sabes... Lo tienes que ayudarme... Como él tan agradecido... De Dios... Que me da la oportunidad... De llevarle... Buen contenido... A ustedes... Y de que ustedes me sigan... Y me hagan el codo... Como yo digo... Y... Agradecido... Tú dices que te has agradecido... Con... De jugar con peloteros... Como yo... Pero yo también... Te he agradecido... De jugar con peloteros... Como tú... Que tienen talento... Dedicación... Quieren... Quieren crecer... Y sobre todo... O sea... Tienen esa hambre... Tienen esa hambre... Y son de verdad... Que... Que... Donde tú has llegado... En el Wayball... Como está ahora... Con todas las redes... Y todas... Como está en las redes... Y todo... Te mantiene bien... Humilde... Y abierto... A aprender... Y despide de tu público... Tú sabes... Muchísimas gracias... De verdad... Que es un placer... Estar aquí con el Bonnie... Le vamos a pedir... Muchísimo apoyo... A República Dominicana... De verdad... Lo hemos sentido... Lo queremos... Seguir escuchando ustedes... En las redes sociales... No podemos estar con ustedes... Ahora mismo... Pero de verdad... Que estamos dando... Lo mejor de nosotros... Y que... Con Dios adelante... Vamos a llevar... Una medalla de oro... Para República Dominicana... Ya ustedes saben... Este fue... Julio Rodríguez... Y yo soy el melón... Es fácil... Agüete... Bendiciones...